Música Hemos venido todo el Estado Mayor Superior ampliado de nuestra Fuerza Armada A darle este calor, a decirles bienvenidos y bienvenidas a la patria del inmarcesible héroe, libertador Simón Bolívar y de nuestro comandante Hugo Chávez Las relaciones Rusia-Venezuela han venido construyéndose sobre cimientos certeros Más allá de la cooperación hemos venido construyendo una verdadera amistad Música Que nadie en el mundo tema Por la presencia de estos aviones logísticos, bombarderos, cazabombarderos estratégicos que han pisado territorio venezolano Nosotros somos constructores de la paz y no de la guerra Como es bien sabido, una de las áreas de nuestra cooperación es la cooperación técnico-militar que se está desarrollando de una manera muy fructuosa durante los últimos años Para no robarles más tiempo quisiera decir lo siguiente Viva Rusia, viva Venezuela, viva la amistad ruso-venezolana Y como ha dicho el ministro de defensa de Rusia y el general Sergey Shoygu sea provechoso para ambos lados, para Rusia y para Venezuela Gracias Muchas gracias Muchas gracias 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 ¡Gracias!